Las más indecentes e inmorales que se han tomado en España por parte del Partido Socialista y de un presidente del gobierno. La más indecente y la más inmoral. ¿Qué opina la familia de Ernest Lluch, por ejemplo? Pues que van a pensar. Y de tantos otros. Bueno, yo no quiero suplantar el pensamiento de los otros, pero 850 personas murieron. ¿Has recordado? Mañana, 25 años. De Gregorio Ordóñez. Del asesinato, del vil asesinato de Gregorio Ordóñez. Sin duda, Pedro Sánchez está blanqueando. Blanqueando el asesinato de aquellos que nos han querido limitar nuestra libertad. Donde muchísimas personas defendieron esa libertad en el País Vasco. Pero que no le quepa ninguna duda al señor Sánchez y a todos aquellos que con su silencio están siendo cómplices de estas actuaciones. Que habrá partidos como el Partido Popular que van a defender la libertad. Van a defender a las víctimas del terrorismo. La verdad y la memoria, que sí, que como decía Carla, estoy completamente de acuerdo que la memoria de la izquierda es selectiva. Solamente funciona cuando a ellos le suman votos. Cuando le resta no funciona esa memoria. Juan Carlos, ¿cómo lo ves?